Hola, estoy en el barrio de Pomar, Pomar y el barrio de Morera, y hoy he venido a presentar el proyecto que tiraré hacia adelante cuando vuelva a ser alcalde de Badalona, consistente en urbanizar la riera que separa los dos barrios, una riera que crea problemas de ratas, de suciedad, y que voy a convertir en un paseo, en un paseo con un carril bici, con zona donde los vecinos puedan pasear, puedan sentarse, con zonas verdes, urbanizado, para que en lugar de ser una franja que divide la ciudad, sume y sea motivo de orgullo para los vecinos de Pomar y de Morera, que como digo, hace muchos años que viven sufriendo, vienen sufriendo sus consecuencias. No te preocupes, yo te votaré a tú. Al Albión le voto siempre yo, y las mismas familias le votan también. Pero somos socialistas, pero tú eres alcalde. Pues somos. Somos socialistas, alcalde somos. Por eso este es uno de mis compromisos con estos barrios, y no os quepa la menor duda que ya, como hice hace cuatro años, volveremos a cumplir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!